Hola, mi nombre es Pablo Galvez Ortega y hoy les voy a presentar cómo crear un grupo de Facebook con fines académicos. Hay algunas ocasiones en que los docentes necesitamos comunicarnos con los estudiantes, por ejemplo pedirles trabajo o que ellos puedan ver algún tipo de clase o vídeos o incluso subirles documentos. Eso en la época actual es muy fácil poder hacerlo cuando utilizamos las herramientas tecnológicas y en ese caso cuando empezamos a considerar el internet y las diferentes plataformas que podemos utilizar empieza a haber un alto consumo de datos. Los datos van a ser toda la información que los estudiantes o los académicos puedan subir por ejemplo a ciertas plataformas o incluso puedan descargar. Actualmente hay una gran descarga de información y también de subida. Eso hace que los datos por ejemplo que algunos estudiantes o algunas estudiantes tengan se eliminen o se utilicen muy rápidamente y esto produce que los estudiantes se angustien ya que algunos de ellos tienen por ejemplo planes de internet que son reducidos en los cuales no tienen una capacidad suficiente para poder descargar toda la información que como docentes queremos que tengan. Para esto vamos a aprender en este tutorial cómo utilizar Facebook como una plataforma para fines académicos. Facebook es una red social gratuita que probablemente tiene muchos de ustedes y muchos de los y las estudiantes. Facebook podemos utilizarlo para subir materiales como vídeos o documentos u otras cosas y vamos a permitir a aquellos estudiantes sobre todo que tienen planes limitados de internet que no consuman datos móviles al poder participar en actividades académicas. En Chile actualmente todas las compañías que ofrecen planes de internet consideran en este caso la utilización de redes sociales de manera gratuita por eso la ventaja de utilizar esta plataforma. Vamos a aprender en esta instancia particularmente cómo confeccionar los grupos de Facebook. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra página de Facebook. Si no tenemos uno debemos hacer una cuenta para poder confeccionar la página. Cuando ya estamos en ella podemos mediante varias opciones crear los grupos. Uno de ellos es hacer clic en esta flecha que aparece en la esquina superior derecha y podemos colocar administrar grupos. Otra alternativa es si nos dirigimos a la columna izquierda podemos observar que también aparece un icono de grupos y al hacer clic sobre ella entramos a la misma página. Cuando estemos en esta página lo que tenemos que hacer es crear el grupo. Vamos a ir a la esquina superior izquierda y vamos a hacer clic en el botón de crear grupo. Se va a abrir una ventana donde vamos a colocar la información general del grupo que estamos creando. Lo primero es crear un nombre. Nosotros les aconsejamos si en este caso es un curso que ustedes puedan colocar el nombre del curso como nombre del grupo para que sea fácil de que los y las estudiantes puedan encontrarlo. Después podemos agregar personas para eso podemos agregar nombres de personas con las que ya seamos amigos o tengamos contacto en Facebook. De lo contrario podemos incluir sus direcciones de correo electrónico. También si hacemos clic en este botón de la derecha podemos inscribir una nota personalizada en la cual podamos hacer una invitación a aquellos o aquellas estudiantes que queremos invitar. Luego de esto debemos hacer clic respecto a la privacidad de nuestro grupo. Tenemos dos opciones. ¿Cuáles son? Primero que la opción de que el grupo sea público. Esto quiere decir que cualquier persona va a poder ver quién pertenece al grupo y todo lo que se está publicando. O la opción dos es que los grupos sean privados. Esto quiere decir que todos los miembros que pertenecen al grupo van a poder ver la información y lo que se publica. Solo ellos. Nosotros les recomendamos que el grupo en este caso sea privado para que la información que se publique solamente se mantenga en las personas que están invitadas. Si ustedes quieren más información respecto a la privacidad pueden hacer clic en este link y se va a abrir una ventana la cual les va a mostrar a ustedes en más detalles lo que se refiere a las políticas de privacidad de los grupos de Facebook e incluso las definiciones de quién puede ver las cuentas, quién puede interactuar, entre otros. Al volver a nuestra página que estábamos creando el grupo aparece posteriormente la información de ocultar el grupo. Esto también es importante que lo manejemos. El grupo también tiene dos opciones. Una puede ser que sea visible. Esto quiere decir que cualquier persona puede encontrar este grupo cuando lo busca en la barra de Facebook o oculto donde aparecen sólo los miembros que del grupo van a poder encontrarlo. Nosotros les aconsejamos que en un inicio cuando estén incorporando a los y las estudiantes el grupo sea visible pero cuando ya estén todos los estudiantes dentro del grupo pueden ustedes cambiar la visualización del mismo y lo pueden dejar como oculto ya que los estudiantes ya tienen el curso agregado por lo tanto van a poder ingresar a este con facilidad. Cuando esto esté listo les aconsejamos hacer clic en fijar en los accesos directos porque así nos va a aparecer el curso en la parte izquierda de nuestro Facebook y finalmente hacemos clic en crear. Y así ya nuestro curso está creado. Si se fijan va a aparecer el acceso directo que aparece en la barra izquierda junto con otros grupos que nosotros tengamos y podemos comenzar la edición del mismo. Agradecemos su atención y esperamos que el uso del Facebook como plataforma para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el acceso a otro tipo de plataformas o de medios de comunicación con el docente les facilite un poco el trabajo como académicos y también facilite el trabajo para los y las estudiantes. Muchas gracias. Recuerden que cualquier pregunta que puedan tener pueden dirigirse a la página web del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile o contactarnos a través de correo electrónico.